Yo creo que el éxito es un arma de doble filo, es un arma que puede a veces acabar con la creatividad. Si te la crees mucho, es definitivamente el arma que puede acabar con la creatividad. Pero, por otro lado, el éxito alimenta a la creatividad, alimenta a una persona como yo que constantemente quiero ver nuevo, quiero hacer nuevo, quiero estar explorándome. Y el éxito lo que da es una referencia de que estoy haciendo lo correcto. Para mí, el que a la gente le guste mi trabajo, que la gente se quiera poner la joyería que yo uso, simple y sencillamente me da mucho más impulso para creer que puedo hacer cosas nuevas y que constantemente me rete a mí misma. Porque el chiste para mí cuando diseño joyería es que cada colección me sorprenda más que la anterior. No es nada más sorprender a toda la gente con la que tengo el compromiso de que Tania Moss es una marca y que Tania Moss va creciendo cada vez, sino que Tania se tiene que sorprender de lo que Tania Moss propone. Tania Moss es una marca que no sigue tendencias, Tania Moss es una marca que establece sus propias tendencias, porque al fin y al cabo mis propuestas están establecidas en lo que siento yo, en el estómago que es lo correcto. Pero constantemente tienes que estar creando nuevo producto, introduciendo nuevas líneas, el poder decir, bueno, ahora viene mi línea de lentes, mi línea solar acaba de entrar al mercado, las bolsas, estoy investigando todo en las bolsas, qué hacer y pues esa parte de retarte a ti mismo, también es llenar las necesidades del mercado, tienes que estar muy despierto para entender lo que está pasando en el mercado, porque si te duermes, camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente, es cierto. Mi mayor reto ha sido el poder lograr dentro de lo posible el equilibrio de ser mamá, de tener familia, de ser amiga y de ser empresaria. Yo soy una persona que soy totalmente workaholic, trabajo las 24 horas del día todos los días y cuando algo, una pasión tuya te llama tanto y te jala tanto, el poder salirte en ciertos momentos de esa pasión y poderla nivelar es uno de los retos más grandes. También retos contra la economía y cuando de repente te empieza a ir mal, el poderte reinventar, pero yo creo que todos esos son retos normales dentro de la vida de cualquier marca y dentro de la vida de cualquier empresario. Lo más difícil a nivel personal es estar, es dejar a tu mente, hay veces descansar y decir ok, ahí vas, porque constantemente te estás diciendo no es suficiente, no es suficiente, no es suficiente y te estás retando a ti mismo y también el poder lograr el equilibrio familiar. El año pasado colaboré con Samsung a nivel diseño, diseñando cuatro lavadoras, que eran más para poder decir que Samsung es una marca que está a la vanguardia y que está diseñando. Poder traer la filosofía de diseño, la vida de diseño y plasmarla en un artículo, sobre todo de uso común y más grande, es un reto y es también una forma de afianzar de que el diseño es un valor que nos debe de rodear a todos, todo el momento de nuestras vidas. Como sociedad necesitamos entender que podemos vivir de la creatividad, que debemos de usar la creatividad no nada más para irnos en sentido contrario en la calle de allá y para romper la ley, sino para crear y para proponer nuevas cosas. Creo que México en su DNA lo tiene y creo que tenemos todo lo que se necesita como país para también ser conocidos como un país de diseño.